Desde la Dirección de Transformación Digital abrimos el camino a la Cuarta Revolución. Por eso trabajamos para que empresas, cadenas productivas y sectores estratégicos inicien su proceso de transformación digital, el cual les permitirá aumentar su productividad y competitividad. Teniendo como fin mejorar las condiciones de las MIPIMES del país, hemos brindado herramientas TIC para la mejora de la productividad y la competitividad. El acompañamiento en los procesos de transformación digital y así continuar fortaleciendo el tejido empresarial de Colombia. Gracias a MIPIMES, nos trazamos un objetivo y fue ayudar al crecimiento de las MIPIMES colombianas. Ayudamos a más de 1.480 personas que no tenían un producto financiero y que gracias a esos comerciantes que tomaron la iniciativa de conectarse a Internet y usar nuestra plataforma, pudieron brindarle a esas personas un préstamo para que pudieran comprar sus productos o servicios que necesitaban. Desarrollamos soluciones TIC en 47.000 MIPIMES con una inversión de 80.000 millones de pesos y a través de herramientas como la plataforma de formación virtual Empresario Digital. Buscamos fortalecer las capacidades de los empresarios en temas de comercio electrónico, productividad y operaciones, planeación estratégica y toma de decisiones y administración. Los Centros de Transformación Digital Empresarial se convierten en los espacios donde las MIPIMES colombianas reciben acompañamiento en su proceso de apropiación estratégica de las TIC. La digitalización es el primer paso que las empresas deben dar en su camino hacia la transformación digital. Por eso, nos hemos preocupado por mostrar cómo las tecnologías aportan valor a los sectores productivos y a las cadenas de valor. Trabajamos de la mano con los actores del sector agropecuario para que nuestros productores se apropiaran de soluciones TIC, potenciaran su actividad, redujeran riesgos inherentes a la labor y de esta manera, hacer del campo un sector más eficiente. Estamos trabajando de la mano para mejorar la experiencia y el nivel de servicio al productor agropecuario en los análisis de suelos que desarrolla la corporación. Lo estamos haciendo como primera medida, mejorando la interfaz, la comunicación de ese usuario con la corporación para que la información, el asesoramiento lo tenga por medios digitales muy cerca. Con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos, los centros de excelencia de apropiación en Big Data y Data Analytics y de Internet de las Cosas nos ha permitido contar con 50 estudiantes de maestría, 15 estudiantes de doctorado y 5 investigadores postdoctorales, fortaleciendo las relaciones entre la industria, la academia y el Estado que nos ha permitido dinamizar el ecosistema digital. De esta manera fortalecemos las bases que nos permiten entrar a competir en el terreno de la nueva economía, la economía digital. Porque sabemos que la digitalización de los sectores estratégicos nos permite afrontar los retos de la cuarta revolución industrial. Y porque no hay duda que mejores empresas hacen un mejor país.